En el día de ayer el Consejo Directivo Nacional ha cerrado paritaria por 18 meses. A partir del 1 de enero, retroactivo al 1 de enero del 2015, al 31 de diciembre del 2015 se va a aplicar el 27,8%. A partir del 1 de enero del 2016 se va a aplicar sobre el sueldo actual, aplicando el 27,8%, se va a aplicar el 10,66%. Un total de cerca del 38% que va a regir hasta junio del año que viene. Así es, cerca de un 38% porque se cerró por 18 meses. ¿Cómo se va a abonar el retroactivo de este año hasta el mes de mayo? El retroactivo que las empresas hoy estarían debiéndole a los trabajadores va a ser de 5 meses porque a partir del 1 de junio se aplica como suma remunerativa. O sea, se incorpora el 27,8% en la escala salarial. La diferencia que surja de los 5 meses lo van a determinar en 7 cuotas, en 7 cuotas iguales. Algún trabajador tendrá más, tendrá menos del importe. No van a ser cotas fijas iguales para todo porque varía por los años de antigüedad, por las horas extras, por los feriados trabajados, etcétera, etcétera. Con este aumento del 27% que va a empezar a regir en enero, ¿cuánto va a ganar el que menos gana de los trabajadores diputados? Mire, en estos momentos no tengo la escala para decirle el que menos gana, pero un chofer con corte de boleto hoy inicial, con el 27,8%, aproximadamente va a estar percibiendo 15.700 pesos. Un reclamo más importante que tienen todos los gremios es el impuesto a la ganancia. ¿Cómo los afecta a ustedes? Mire, a nosotros hoy no lo va a afectar el tema del impuesto a la ganancia porque hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional donde se toma a partir del 1 de agosto del 2013 todos aquellos salarios que hayan superado los 15.000 pesos. Como nosotros en el mes de agosto del 2013 teníamos un sueldo de 8.600 pesos, así que no lo afecta hoy el impuesto a la ganancia. Cambiante de tema, el tema de seguridad es un tema muy preocupante hoy en día para ustedes. Sí, este tema lo venimos conversando, se está trabajando sobre el tema sobre el barrio Emata 1, Emata 2, la policía está subiendo los ómnibus, hay controles en los lugares que nosotros le indicamos a la policía, así que hasta el momento se están haciendo esos controles y no estamos teniendo problemas, gracias a Dios. Los servicios que son interurbanos, ¿cómo se ven afectados justamente por la inseguridad? Mire, en los servicios metropolitanos no estamos teniendo problemas, esto de que se implementó la tarjeta magnética ha disminuido pero en un 99,99% este tema que lo teníamos antes que eran frecuentes. Hoy han sucedido estos hechos así aislados, después de muchísimos tiempos no hemos tenido este tipo de inconveniente, bueno, ojalá, gracias a Dios, esto vuelva a la normalidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!